El programa de ocio de verano Mójate que oferta cada año la Concejalía de Juventud se celebrará mañana miércoles en el Parque de la Urbanización El Rodeo, de 7 a 9 de la tarde. Como cada año este evento persigue que los niños y niñas, junto a sus familias, disfruten de una tarde divertida y refrescante, ahora que están de vacaciones. Cada miércoles del mes de julio Mójate se traslada a una zona diferente del municipio. La semana que viene finalizará el Alameda. Vuelve a Coim por sexto año consecutivo el ciclo Clásicos en Verano a cargo de la compañía Pata Teatro, que en esta ocasión pondrá en escena la conocida tragedia romántica de Shakespeare, Romeo y Julieta, en el patio del antiguo convento de Santa María. El ciclo se desarrollará en dos representaciones que tendrán lugar los días 7 y 8 de agosto a las 10 de la noche. Las entradas ya están a la venta al precio de 10 euros en el convento y en la oficina de turismo. Las cuevas Rupert 3 de Coim acogerán este verano tres espectáculos. La insostenible Big Bang el viernes 20 de julio, el Festival Flamenco el día 27, y el guitarrista Daniel Casares, que hace homenaje a Picasso el 3 de agosto. Una programación cultural que se ha presentado con el título Verano en las cuevas. La insostenible Big Bang, que abrirá esta programación el próximo viernes, está compuesta por jóvenes formados en los conservatorios de Málaga. Ya están a la venta las entradas por un precio de 5 euros cada espectáculo, en el convento y en la oficina de turismo. También se podrán comprar en taquilla una hora antes de cada función. La insostenible Big Bang el viernes 20 de julio, el convento y en la oficina de turismo.